Estamos con María Inés Pacheca, ella es responsable del área de investigación de CAREF. CAREF es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes, quienes en conjunto con el área de extranjeros detenidos en el país y argentinos privados de la libertad en el extranjero de la Procuración Penitenciaria de la Nación, realizaron un informe justamente sobre la cantidad y condición de detención de migrantes en los sistemas penitenciarios, tanto federal como provinciales de nuestro país. Gracias por acercarte aquí a Canal Abierto, María Inés. Muchas gracias. Bien. Bueno, ¿cómo encararon este trabajo? Este trabajo abarca, vamos a contar, desde 2002 la evolución de estos números, desde 2002 a 2017. Y bueno, ¿cómo encararon y qué resultados encontraron? CAREF tiene un servicio social que recibe consultas de muchísimas personas migrantes y por muchísimos temas. Entre las consultas que habitualmente llegan al servicio social hay algunas que vienen de familiares de personas migrantes que están detenidas y hay algunas veces que las personas migrantes detenidas llaman al servicio social. Muchas veces las consultas tienen que ver tanto con las cuestiones relativas a la documentación de las personas que están detenidas, o sea, qué pasa con su DNI, qué va a pasar cuando terminen de cumplir la condena, si se van a poder quedar en el país. Hay personas que pueden elegir a mitad de la condena ser devueltas a su país de origen y tienen prohibición de reingreso por muchos años, etc. Hay una gran variedad de situaciones que en general afectan a una población que tiene distintos niveles de vulnerabilidad y que sobre todo muchas veces tiene muchas dificultades para conseguir información precisa y concreta sobre la combinación entre su situación migratoria y su condición de detención. Entonces, por eso llevamos adelante esta investigación conjuntamente con la Procuración Penitenciaria de la Nación y lo que tratamos de mirar son básicamente dos cuestiones. Una cuestión que era como informativa y de fondo que tiene que ver con cómo han sido los cambios en las personas migrantes detenidas, lo que vos decías, en los sistemas penitenciarios federales y provinciales. Otra cuestión que tiene que ver con quiénes son las personas extranjeras que están detenidas y qué expectativas tienen en relación a quedarse en Argentina una vez cumplida la condena o pedir lo que se llama el extrañamiento a mitad de la condena. Y en ese contexto hicimos más de 30 entrevistas en cárceles a personas que estaban detenidas por distinto tipo de motivos, personas que estaban algunas con condena y otras que estaban procesadas, con la idea de tener un panorama de cuál era la información que tenían y cuáles eran sus expectativas. En el caso este de, digamos, ya que han hecho el trabajo incluso con los propios internos, ¿es gente que tenía ya problemas o que había estado detenidos en su país de origen o es la primera vez que habían estado, o recién en Argentina, digamos, porque no fue la primera vez y ya en Argentina habían estado detenidos? En realidad hay como dos tipos de personas o dos conjuntos de población distintos entre las personas extranjeras detenidas. Hay muchas personas que eran migrantes que vivían en Argentina por infinita cantidad de motivos que habían migrado hacia 5, 10, 15, incluso 40 años y que en algún momento tuvieron un conflicto con la ley penal y algunas están detenidas y procesadas. O sea que son personas que vivían habitualmente en Argentina en el momento de su detención. La mayoría de las personas que entrevistamos, de 32 personas, 25 tenían hijos argentinos, incluso había personas que tenían hijos argentinos de 30 y 35 años. O sea, gente grande. Gente grande y gente con muchísimo arraigo en el país. O sea, personas que vivían hacia 10, 20, 30, incluso creo que había un señor que hacía 40 años que vivía en Argentina. Y después hay otro conjunto de personas que esas no entrevistamos, que en general son las personas que no vivían en Argentina y que fueron detenidas generalmente entrando o saliendo de Argentina y en esos casos la mayoría son situaciones vinculadas a la ley de drogas, a la ley de estupacientes. Y eso que es en el federal, ¿no? Claro, eso está en el federal. Esas situaciones no las miramos con tanta detención y en general privilegiamos entrevistar a las personas que vivían en Argentina antes de su detención. Porque evidentemente las personas que no vivían en Argentina no quieren quedarse en Argentina una vez cumplida la condena. Para esos casos la ley prevé una figura que es el extrañamiento, que es que cuando las personas cumplen la mitad de la condena pueden pedir la expulsión al país de origen y tienen prohibición de reingreso. Lo que nos interesaba mirar eran las personas que ya vivían en Argentina al momento de ser procesadas o al momento de la condena y que una vez cumplida la condena quieren quedarse en Argentina. Y nos interesaba mirar esos casos porque para esas personas hay como un doble castigo, o sea, cometieron un delito o no, digamos, se supone que cometieron un delito, pero supongamos que lo cometieron y hay una condena que está firme. Una vez que esas personas cumplen la condena, aunque quieran quedarse en Argentina, no pueden regularizar su situación migratoria por lo menos por 10 años. Es decir que, a pesar de haber cumplido la condena, su situación en Argentina es sumamente precaria porque no pueden acceder al DNI. Y no pueden acceder al DNI porque la ley migratoria, o sea, con una serie de reformas que ha tenido recientemente, o sea, lo que dice, incluso hay una parte que por ahí es anterior, o sea, que es previa de la ley migratoria, que lo que establece es que el haber tenido antecedentes penales o haber tenido una condena es un impedimento para tramitar el DNI. Entonces, doy un ejemplo que por ahí es más fácil de entender. Una persona que vive en Argentina desde, qué sé yo, los 7 o los 10 años o los 22 años, y que tiene 35 años y que tuvo DNI de residente temporario y después DNI de residente permanente, en algún momento tiene un conflicto con la ley penal, resulta procesada, resulta condenada, cumple la condena, y cuando sale de la cárcel no tiene más DNI. Y durante 10 años no puede tener DNI. Y esa persona sigue viviendo en Argentina, tiene hijos argentinos, y en Argentina no tener DNI es casi como ser un fantasma. O sea, es como una especie de fantasma civil, hay muchísimas cosas que no pueden hacer. Entonces, más que nada... Hablamos en casos incluso de gente que vivió más tiempo en Argentina que en su país de origen. Que en su país de origen. Por ejemplo, hubo una de las personas que entrevistamos, que era un varón joven de 20, 20 y pico de años, que vivía en Argentina desde los 8 meses. No conocía el país en el que había nacido. Estaba cumpliendo una condena y, digamos, en principio se supone que una vez que cumple la condena, o es extrañado a mitad de la condena, o si cumple la condena igual no va a poder quedarse en el país. ¿Por qué esto del DNI que me decías recién es con antecedentes penales, pero que no necesariamente sería una condena? Si alguien está... O una sentencia firme, digo, si alguien está en medio de un proceso y apeló o lo que fuera, ¿le corre lo mismo? No, se supone que... Sí, o sea, lo que pasa es que puede no haber sentencia firme, y además con los cambios que hubo puede estar por delitos que implican una pena menor a 3 años. Que son muchísimos los delitos que tienen penas menores a 3 años y que generalmente son los delitos por los cuales las personas argentinas ni siquiera cumplen tiempo de cárcel. O sea, son los que les dictan en general... Es carcelable. Claro, o sea, tienen una condena en suspenso. O sea, si cometen otro delito, probablemente se les acumule con el anterior. Pero resistencia a la autoridad, digamos, muchísimas cuestiones muy frecuentes que en el caso de una persona argentina no iría a presa, una persona extranjera va a ser deportada y no va a poder regularizar. Incluso, digamos, en los casos en los que encuentra alguna forma de ir quedándose en el país, no va a tener manera de regularizar su situación migratoria. El estudio abarca 15 años, del 2002 al 2017. Esa es la parte del análisis estadístico de las cifras. Ahí pudieron ver algún cambio, porque pasamos por distintas etapas políticas del país. En realidad, cuando se mira la evolución de la población penal en ese periodo, una de las primeras cosas que llama la atención es cómo crece el total. El registro del Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena empieza en el 2002 y en el 2002 arranca con aproximadamente 45.000 personas detenidas en todas las cárceles, o sea, federales y provinciales. Y el último año que está en la base de datos, que es 2017, hay 85.000 personas. O sea, que se pasa de 45.000, 85.000 personas detenidas en penales, casi el doble entre el 2002 y el 2017. Lo interesante es que, a pesar de ese gran crecimiento en términos absolutos, la proporción de personas extranjeras detenidas es constante. O sea, que la población carcelaria aumentó porque creció, sobre todo, la cantidad de personas argentinas detenidas. Pero sobre el total, la cantidad de personas extranjeras es la misma. O sea, cuando se mira el total, es aproximadamente, el promedio es más o menos entre el 5 y el 6% de todas las personas detenidas desde 2002 hasta 2017. O sea, que no es que la población encarcelada aumentó porque hay más personas extranjeras presas. Aumentó porque aumentó. Aumentó, sí, porque el porcentaje más o menos se mantiene. El porcentaje se mantiene súper estable. En las federales es el 20. En las federales es el 20, pero... Que es común, ¿no? En las federales que haya gente de distintos países. Pero además en las cárceles federales hay 10.000 personas detenidas. Y en el resto de las cárceles provinciales hay 60.000 personas detenidas. Entonces, el 20% de 10.000 son 2.000 y pico de personas. En los últimos años, digamos, desde que cambiemos, llegó a la Casa Rosada, ha habido una arenga en contra de la población migrante, ¿no? Lo vemos acá en Buenos Aires con los vendedores ambulantes, los senegaleses. Bueno, la ministra Bullrich cada vez que puede, tira alguna de sus bravuconeadas con respecto a los migrantes. ¿Esto acá hubo un cambio de discurso o un cambio de política real? Creo que las dos cosas. Claramente, digamos, hubo un cambio de discurso. Una de las cuestiones que nosotros hemos analizado es que durante gran parte de lo que fue la gestión del kirchnerismo, desde el gobierno nacional no hubo discursos xenófobos ni anti-inmigrantes hasta un momento, que si no recuerdo mal fue 2013-2014, que habló Berni. Y en un momento Berni habló y empezó a hablar de los delincuentes colombianos, y, digamos, el discurso xenófobo siempre está latente, o sea, siempre aparece una chispita y enseguida se hace un incendio. En ese momento en que Berni, digamos, habilitó la vuelta del discurso xenófobo, muchísimos medios empezaron a retomarlo y se montaron. No obstante, en ese momento no hubo cambios significativos en las políticas, o sea, las políticas siguieron manteniendo una lógica bastante fuerte de regularización y de facilitar la regularización de las personas migrantes. Con la gestión de Cambiemos hubo un cambio en las políticas, o sea, por distintos motivos aparecieron numerosas dificultades para la regularización migratoria, que van desde lo que fueron enormes aumentos en las tasas que se paga para iniciar el trámite, un cierre de esquemas de abordaje territorial, o sea, que Migraciones salía a los barrios a hacer los trámites migratorios, cierre de delegaciones grandes de Migraciones que atendían una cantidad voluminosa de trámites, y todo esto, creo que también hubo, digamos, ciertos conflictos gremiales con el personal que trabaja en Migraciones en relación a salarios y horas, reclamos justos gremiales. O sea, que como decisión política estaba la del vaciamiento de Migraciones. Y todo esto, por supuesto, generó unas demoras descomunales en los turnos para iniciar el trámite, entonces, en julio del año pasado, una persona que entraba a la página de Migraciones para solicitar el turno para iniciar el trámite, le daban un turno para julio del año siguiente. O sea, que estaba un año con un papelito que lo único que decía es tengo un turno para ir un día a hacer un trámite. O sea, las demoras con los turnos fueron, pero, bestiales, o sea, cosas realmente nunca vistas. Y esta persona que se tiene que mover en la ciudad con ese papelito, con esa espada de Damocles que decíamos que es estar indocumentado. Tal cual, porque, o sea, ese papelito dice que tiene la voluntad de documentarse, pero concretamente no tiene ni un trámite iniciado ni tiene un DNI, con lo cual le faltan todos los papeles, digamos, que son necesarios para la vida registrada en Argentina. O sea, para trabajar, para tener un teléfono celular, digamos, para cualquier cosa. Y, digamos, frente a esta demora con los turnos para el inicio de trámites, se inauguró un sistema que es la erradicación a distancia de extranjeros, que es el Radex, que es un sistema que funciona online, donde, digamos, las personas hacen buena parte del trámite virtualmente y después, en determinado momento, concurren a una delegación de migraciones para lo que es la parte física, o sea, para la foto y para la huella digital. Con este sistema también está habiendo muchísimos problemas. Los tiempos que se prometieron no se están cumpliendo. Y el plus que tiene, o sea, digamos, varios pluses, o sea, varios menos más que pluses. O sea, por un lado, que las personas pagan al inicio del trámite, no siempre tienen un comprobante de pago, y además, entre que pagan y que les llega lo que sería la residencia precaria, que es lo que muestra que el trámite está en curso, pasa muchísimo, muchísimo tiempo. Digamos, cuando antes ibas a migraciones, pagabas, te sacaban la foto, el dedo, y te ibas de migraciones con la residencia precaria en la mano. Bueno, acá, digamos, se cargan los datos, se paga, y lo único que hay es un mail que no siempre llega ni en el día, ni el día siguiente, ni a los tres días. Y después, lo que eran, hay como varios mecanismos que todavía no están como ajustados, sobre todo los que tienen que ver con cómo se hace el trámite de exención de pago de tasa. Entonces, ahora, si alguien pasa por la sede de migraciones ahí en retiro a la noche, va a ver que hay colas de personas desde las 4 de la mañana para conseguir alguno de los 40 números que Migraciones da para las personas que necesitan hacer un trámite que no se puede hacer virtualmente. Entonces, es como un contrasentido. O sea, finalmente lo digital terminó generando colas de miles de personas en migraciones como hacía, no sé, más de 15 años que no se veían. Este informe, uno, bueno, para tomar determinadas acciones tiene que conocer el campo en el que va a moverse. A partir de esto, ¿se delimitan tanto desde ustedes como desde la Procuración Penitenciaria de la Nación algún tipo de acción para, bueno... Creo que una de las cosas que más surge, sobre todo en las entrevistas que hicimos a las personas detenidas, es que, digamos, la ley contempla una posibilidad de dispensa, o sea, algo que evite la expulsión, si las personas tienen hijos argentinos, menores de edad y si tienen un vínculo afectivo y lo mantienen y demás. Concretamente esas dispensas no se cumplen nunca, o sea, porque la Dirección Nacional de Migraciones nunca hace lugar al pedido de dispensa. Como regla para la Dirección Nacional de Migraciones siempre es peor el delito, incluso cuando haya sido un delito de menos de tres años. Entonces siempre ordena la expulsión de la persona. ¿Toda persona es culpable hasta que se demuestre el contrario? No, no, toda persona es culpable y si es culpable no tiene derecho a quedarse en Argentina y sus hijos que son argentinos o que viven acá se las tienen que arreglar sin el padre o sin la madre porque el padre o la madre tiene prohibición de residencia en Argentina y no puede volver y esa dispensa que está escrita en la ley a partir de los hijos argentinos no se cumple. Eso es un problema que realmente urge revisar. Y la otra cuestión que vimos es que esta dispensa es solamente para las personas que tienen hijos argentinos pero hay muchas personas que por ahí no tienen hijos argentinos o sus hijos ya son mayores de edad pero vivieron en Argentina durante 20 años y tienen 25, 30 años o vivieron en Argentina durante 30 años y tienen 40 años. Es decir que hay otro criterio además del de los hijos que es el del arraigo en el país que consideramos que tendría que ser un elemento que permita que las personas permanezcan en Argentina después de cumplir la condena y que eso no está ponderado. Y que es una de las cuestiones que nos parece que es importante discutir. La última. En base a este estudio, a los resultados que vieron y siendo una organización que trabaja con migrantes en todas sus dimensiones, ¿cuánto de esta situación que se ve en el sistema penitenciario con los migrantes ¿cuánto refleja o qué correlación hay con el trato que el país tiene hacia los migrantes? Creo que el trato que tiene el sistema penitenciario hacia las personas migrantes o nacionales siempre es un poco más duro, un poco más, no quiero decir la palabra cruel, pero digamos un poco más hiriente que el trato que tiene cualquier otra institución. O sea, creo que hay una diferencia de grado entre el trato que tienen los sistemas penales o sea, la clase de padecimiento y sufrimiento que generan los sistemas penales que es distinto de calidad que cualquier otro tipo de institución. No obstante, lo que sí es cierto es que generalmente los maltratos institucionales van de la mano y se potencian. Entonces, digamos, paralelamente a las cuestiones penales que se ven, lo que sí también hemos empezado a observar en los últimos tiempos es restricciones en el acceso a otro tipo de derechos que están garantizados por la legislación migratoria, o sea, dificultades para que las personas extranjeras consigan turnos en hospitales, incluso cuando tienen DNI, cuando tienen todos los papeles en orden. Algunas provincias, por ejemplo, que empiezan a tener políticas propias que van en contra del hecho de que la migración es de competencia federal y no de competencia provincial. Chubut hace poco propuso una ley por la cual quería expulsar a los extranjeros que tuvieran problemas con la ley penal de la provincia, o sea, de la provincia de Chubut. Es algo que no tiene sentido. O sea, que si se fueran de Chubut, se van a Río Negro y estaría todo bien. ¿Cómo expulsas a alguien de una provincia? O sea, las provincias no expulsan, o sea, expulsan los países a otro país, pero expulsar a otra provincia es como algo que no... No hay migraciones provinciales entre los límites de provincias. O hay personas que pueden trasladarse libremente, pero no puedes expulsar a un extranjero de tu provincia. O sea, el gobierno provincial no tiene la incumbencia para la expulsión de extranjeros. Claramente, digamos, es una estrategia como electoral. O sea, es esta cosa de, miren qué malo que soy y entonces cómo los defiendo. Después, por ejemplo, hay otras provincias que tienen prácticas de larga data, que ahora están teniendo cada vez más alcance, que, por ejemplo, exigen... O sea, no atienden a las personas extranjeras o migrantes, salvo que paguen en los servicios públicos de salud. Tenemos cosas que están en contra de lo que establece la legislación argentina y cosas con las cuales Argentina funcionó durante un montón de años sin que hubiera ningún problema. O sea, creo que todo eso lo que hace es como fomentar el mito de que el problema son los extranjeros y no las políticas. O sea, una de las cosas que creo que es muy interesante de la experiencia argentina, o sea, de la masiva regularización migratoria que se generó a partir de 2003-2004 con la ley de migración actualmente vigente, es que la estadística muestra, o sea, un informe de la OIT muestra que la regularización de migrantes no generó desocupación entre los nacionales y no generó mayor cantidad de trabajo no registrado entre los nacionales. O sea, crecen al mismo tiempo la regularización, las tasas de ocupación de personas nacionales, las tasas de ocupación de personas extranjeras y el trabajo registrado para nacionales y para migrantes. Y para migrantes el trabajo registrado siempre es en menor cantidad que para los nacionales. O sea, pero no hay nada que muestre que a mayor regularización de extranjeros, mayor desocupación de los nativos, para nada, o que a mayor regularización de las personas migrantes haya mayor trabajo, mayor incidencia del trabajo informal entre los nacionales. O sea, que esa idea de que si se regulariza a los extranjeros expulsan del mercado de trabajo a los nativos... Los números lo niegan. Sí. Bien. Lo niegan contundentemente además. Bien. Bueno, estábamos hablando entonces con María Inés Pacheca, ya es responsable del área de investigación de CAREF, la Comisión Argentina para Refugiados e Inmigrantes. Muchísimas gracias por haberte acercado aquí a Canal Abierto. Muchas gracias a ustedes.